Un gusto para mí estar con ustedes y un gusto para todos tener este parlante acá en nuestras manos con la falta que hace. Y aclaro algo, la de la idea fue ella. Mira mamá para la escuela, me dijo. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentarlo y bueno. En realidad no saliste sorteada. En realidad leímos tu mensaje al aire porque nos llamó la atención, queremos ganarlo para donarlo a una escuela. El dueño del comercio que lo regalaba, Florida Telecom, Marcos me llama y me dice, le regalamos uno aparte para la escuela y aquí está. Ah, qué buena esa noticia, no la sabía. No, muy agradecida también acá de parte de toda la comunidad educativa de la Escuela 7, que siempre hace falta estas cosas, para los actos, para una fiesta, siempre es muy útil. Totalmente, digamos que tratar de hacer estas cosas en comunidad es mucho más lindo, ¿no? Sí, juntos podemos todos, o sea, venga de donde venga y en este momento muchas gracias a Florida Telecom y a ti Fabricio por esto. Y bueno, lo van a disfrutar muchos niños. Que además se viene la fiesta de fin de año y vas a tener un parlante para poder hablar en el acto. Totalmente, además no solamente la fiesta de clausura esta del acto protocolar, sino también tenemos el acto cultural y tenemos algunos otros eventos también de por medio que le vamos a dar vida a este parlante. Bueno, estamos contentos de todo esto en serio. Bueno, muchas gracias a Telecom y a ustedes por hacer parte de esto. Y a vos por la donación. No, muchas gracias a Telecom y bueno, por muchos más.